¡Suscríbete al canal! Una misión a 11 metros, el nivel requerido 5 por lo cual podemos realizarla. En objetos, en el ibis, pues tenemos lo que es el... el... el orbe, creo que era. Oh! Ah no, objetivos, coño. No, tenemos de habilidades, tenemos una... y... Ataque aéreo, si, yo creo que podemos mejorarlo y matarlo. Perfecto. Y luego aquí tenemos el inventario, la reliquia del oráculo. Vale. Que vuelta más tonta, goberta. ¿Preparado? El viaje es largo. Vámonos. Debo dejar Siwa. Hay otros a los que debo impartir justicia. Especialmente a quien llaman la serpiente. ¿Cómo los encontrarás? Aya halló su rastro en Alejandría. Debo encontrarla. Dijo que iba a visitar a un primo en la gran biblioteca. ¿Gran biblioteca? Y dijo que si venías, te dijese una palabra. Serapis. ¿Serapis? El dios común a griegos y egipcios. Ah, claro. Ya veo. Y Valle, haz algo con esa barba. Ja, 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 ja. Adiós, amigo. Ahora me la corto. Mierda, Leila. Necesitas más ciclosporina. Pero ya. Leila. Buenos días. No me hagas bajar ahí. ¿Leila? ¡Leila! Vuelve aquí. Leila, ¿estás ahí? Te dije que no me llamaras así. La forma más rápida de llamar tu atención es cabrearte. Soy toda oídos. Necesitas descansar. El Animus te está rechazando. Estoy bien. Ya, pero tus riñones no. Échales más ciclosporina antes de que se paren. Sí, doctora. Llámame asistenta sanitaria aquí. Bueno. ¿Y qué tal? Mis cambios funcionan. Los recuerdos son clarísimos. Si esto no hace que Abstergo me deje participar en el proyecto Animus, nada podrá. ¡Genial! ¿Y quién es el sujeto? Se llama Bayek de Siwa. La muerte de su hijo lo volvió un asesino. ¿Crees que le interesará a Abstergo? No empieces. ¿Sabes que no les gustará cómo te has encargado de esto? Saben que no sigo las normas. Ya, pero es que lo que has hecho esta vez es pasarte de rosca. Oye, esto no servirá de nada si te quedas en coma. Ve a por la ciclosporina. Vale, ya voy. Madre mía. Hasta aquí. Tengo la ciclosporina. Dos centímetros cúbicos. Recuerda limpiarte con alcohol. No. No. No la vaya a ser diez veces. Ojalá pudiera estar allí y ayudar. Gracias por cuidarme también. Incluso desde el hotel. Sé lo que aprecias el aire acondicionado. ¿Quieres regresar a Abstergo? Por supuesto. Voy a volver. Esto es una pasada. Ten cuidado. Espero que sea cómodo. Por favor, si no. Zenu. Es una hembra de águila. Deboleli. PASIO 7 1 2 Pista de pájaro He de proteger esta gran tierra En Alejandría prospera la serpiente y vive allá Tengo que encontrar a las dos Ahí la serpiente Aquí vive mi viejo amigo Menerhead Estará en el templo Como siempre Hostia Te ha vuelto loco A ver Tenemos aquí una de nivel 6 Vamos a hacerlo 700 metros Estaba ya el coño Estaba homenaje así Lago Marecotes La voy Os perdone señorita Dejen pasar por favor Supongo que tenemos una misión secundaria Que gatito más bonito Vamos aquí para abajo Buen día Buenas tardes Buenas noches Saludos Menerhead Menerhead Por tu ropa veo que te han ascendido Ah Si El sumo sacerdote me ha nombrado su mano derecha Y mi rango no es lo único que ha cambiado Tienes que ver el templo Me lo enseñarás no Pues claro Claro Cuando tu lo desees Vale Vale Pues que menerhead Sacerdote Habla con menerhead Para que te dé una vuelta Bueno Pues bueno Vamos a dar una vuelta Sí hombre Sí Yo te sigo O debería decir Siervo de la diosa Eres como de la familia Llámame Menerhead La última vez que vine Este lugar era una ruina Yamo acoge muchas ceremonias En las que mostramos nuestra forma de vida Rural Que atraen a visitantes Con más dinero que sesera Ah Una buena descripción de los alejandrinos Y eso como le encaja a tu fe Confieso que a veces Me siento algo incómodo Se nos asustan los chavalillos Vencido por una banda de rufianes ¿Eh? Mudos como Kevts Tío Valle Tío Valle Hola tío Joyas de mi vida ¿Por qué no estáis Con vuestra madre? Levántame Tío Valle No tenéis por qué atacar A un hombre por la espalda Sois cuatro contra uno ¿Eh? Nos dijiste que Aprovecháramos cada ventaja Contra un enemigo peligroso Sí, sí, sí Y yo soy ¡Muy peligroso! ¡Aaah! ¡Escondeos! Porque el merodeador Os busca ¡Aaah! 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 localizado 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 me has encontrado sal de ahí naila entorpece es el paso a los sacerdotes vamos a parar atrás y no me está siguiendo Si no me sigues te perderás, el templo es enorme Ya te digo ¿Dónde estáis pequeñitos? ¡Oh! ¡Te pillé! Ya está Vale, tenemos piel Y este tiene que estar de aquí abajo Venga Venga, sube ¿Y cómo te ayudo yo? Vamos, vamos por aquí Venga Ahora vuelve con tu madre Debe estar preocupada Yo lo hubiera pasado a menos Y el otro está para allá arriba Venga, cabrón ¿Cómo se ha escondido? Vale, otra de esas y me ririto Tu padre quiere que vuelvas a casa Pero yo quiero estar contigo ¡Ay, Ujaya! ¡Arrumbadme, Panti! Hasina Tienes que bajar de ahí Este sitio es genial Para ver las estrellas Solo los sacerdotes pueden subir Ya lo sabes Ya, pero yo quiero ver Calla Y baja de ahí Podemos verlas desde la orilla del río ¿Te vas a quedar a dormir? Era el último de los niños Le diré a Meneged que los niños están bien ¿Dónde estás, Meneged? ¿Dónde estás? Y me reviento ahora que Me da la pregunta ¿Está abajo o no está abajo? Yo a ver si está abajo Sí está, efectivamente Mira, tu mercado está lleno de estafadores ¿Y dices que no puedes hacer nada? Los negocios del mercado no son de mi incumbencia mejorable con el comerciante ¿Sacerdote? Tú eres tan falso como tus momias Meneged, tus polluelos ya están en casa Mil gracias ¿Qué quería ese de ti? Algunos visitantes compran objetos religiosos Y luego se enfadan porque el pueblo se ha quedado sin gatos muertos No soy comerciante Pero suelo ser el blanco de la ira de los visitantes agraviados Esto requiere una mano firme Bueno, bueno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!